Sí, queremos contarle que estamos, bueno, contentos de recibir hoy en la localidad de Voto, especialmente en la Escuela Florid, a 30 directoras de la Ciudad de San Francisco, junto con la coordinadora, la señora Liliana de Marchi, que es la tutora del Programa Nacional de Formación Permanente, que estamos realizando desde tres años, hace tres años. Anteriormente nos capacitamos en San Francisco, y después esa misma capacitación la llevamos a cabo con los maestros en la escuela, que es el día que los alumnos no tienen clase, o los alumnos sí están en clase. Así que, bueno, muy contentos de recibir los equipos directivos de la Escuela de San Francisco, Colonia Marina y de Voto. En estos momentos nos estamos capacitando a través de lecturas, de videos, acompañamientos de la señora tutora, para después volcarlo en nuestras escuelas con nuestros docentes. Formo parte de un programa de formación nacional, que es el PNFP, lo deben haber escuchado nombrar, y en esta oportunidad, bueno, asistimos a la Escuela de Voto, casi siempre los círculos de directores, que son estos encuentros que hacemos con los directores, para capacitarse, y luego trasladar a las escuelas las distintas temáticas abordadas. En esta oportunidad, digo, lo hacemos aquí en Devoto, bueno, muy bien recibidos, con mucha predisposición del personal de la escuela, así que muy agradecidos. Sí, esta es una capacitación que lleva un trayecto de tres años, y se han venido desarrollando distintas temáticas, desde el derecho a la educación y el docente como agente del Estado, que buscó reforzarse estos temas, y después evaluaciones institucionales, evaluación de aprendizaje, y hoy estamos trabajando una de las capacidades fundamentales, que es la resolución de situaciones problemáticas. Este es el último círculo, nos hemos reunido cuatro veces en el año con todas las directoras, a su vez ellas hicieron tres jornadas, esta va a ser la cuarta, y luego tenemos una jornada integradora, que es muy probable que vaya a ser en San Francisco, el 24 de noviembre, y ahí cierra el trayecto, o sea que cumplen todas estas escuelas tres años de formación. ¡Gracias!